Hola amigos, mi nombre es Carlos, soy de byweb.es y en el vídeo de hoy os voy a explicar a cómo crear morphings de SVGs y para ello vamos a utilizar Elementor Pro y Dynamic Content for Elementor. En la descripción del vídeo encontraréis enlaces a todos los tutoriales que necesitáis. Antes de entrar en el tutorial, como siempre, os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que realizo, le daréis un like o suscribiréis al canal, activaréis la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda o pregunta, las dejéis en comentarios. El ejemplo que vamos a recrear hoy, pues es este de aquí, ¿vale? Que vamos a crear estos morphings de SVGs, ¿vale? Partimos de la base que tenemos los tutoriales que he comentado instalados y activados. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, tendréis que buscar las imágenes o las siluetas para crear los morphings, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a seleccionar esta y me voy a guardar esta imagen. Me voy a ir a siluetas, ¿vale? Y me la guardo. Cuando me la he guardado, lo primero que tengo que hacer es transformarla a SVG, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir a esta página, que os la dejaré en la descripción del vídeo. Nos venimos aquí y seleccionamos la imagen. Vale, esta. La abrimos, ¿vale? Y la generamos. Vale, se está transformando. Y la descargamos. Vamos a cambiar el título, porque ya tengo una con este nombre. Vale. La voy a cortar y me la voy a guardar en mi carpeta, ¿vale? Vale, ya la tenemos. Entonces, ahora vamos a necesitar ir a esta página para que nos genere el código del pad, ¿vale? Entonces, voy a darle a clear, le doy a upload y seleccionamos el SVG, ¿vale? Y le damos a abrir. Entonces, antes de seguir, vamos a volver a nuestra página de Elementor, ¿vale? Entonces, yo voy a borrar esto, ¿vale? Y lo que vamos a buscar es un plugin nativo de dynamic, que se llama svgmorp. ¿Vale? svgmorphing. Y lo voy a insertar aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo insertamos cada uno de los pasos del morphing? Nos venimos aquí a pad, ¿vale? Y entonces, aquí vamos a insertar los números del pad. Nos volvemos aquí. Buscamos la etiqueta de pad y aquí, después del de igual, vamos a copiar todo este código, ¿vale? Hasta que empiece el siguiente pad. Vale, vamos copiando, copiamos, ¿vale? Aquí vemos que empieza el siguiente pad. Pues, deberemos copiar todos los números que están dentro de las comillas del pad. Copiamos, nos venimos aquí y lo pegamos, ¿vale? Podemos cambiar el color, ¿vale? Yo voy a poner este color aquí. ¿Vale? Y en realidad, el proceso para todas las imágenes es el mismo. ¿Vale? Vale. Entonces, aquí tenemos unos ajustes para definir tamaños, ¿vale? ¿Vale? Y yo aquí tengo varios SVGs que ya he copiado el código. Y lo único que voy a hacer es pegarlo, porque ya os he comentado, lo que os he dicho, el cómo generar los números del pad es igual para todas las imágenes. ¿Vale? Voy a pegar otra. A ver. Pegamos. Pegamos. Y voy a pegar una última. Una última. Y lo único que nos faltará hacer es poner los colores. Bueno, en realidad, podemos jugar con varios colores. Si queréis que la animación modifique los colores de cada uno de los pasos del morfín, pues lo podemos hacer también. ¿Vale? Entonces, voy a cambiar este último color por un verde. ¿Vale? Y entonces, si ahora actualizo, y visito mi página, ¿vale? Ya tendríamos nuestro morfín creado. Lo único al igual deberíamos jugar con el tamaño para que fuera un poco más grande. Aquí. Vale. Actualizamos. Y comprobamos. Y ya tendríamos creado nuestro morfín de SVGs. ¿Vale? En la descripción del vídeo dejaré tanto enlaces a la página para transformar las imágenes en SVGs, y luego para generar el código del pad. ¿Vale? Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Si es así, recuerda darle un like, suscribirte al canal, activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos, dudas y preguntas en los comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!